y propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sal gonzález bienvenidos a vuestro canal y hoy en este vídeo no os voy a hablar de videojuegos que ya sabéis que yo habitualmente o siempre en banda los hablo de videojuegos sino que hoy voy a sacar mi lado más seriéfilo me encantan las series me apasionan detrás de los videojuegos creo que es mi hobby favorito y bueno hoy quiero hablaros de netflix de ese servicio de suscripción de esa empresa que nos ha dado series tan increíbles como house of cards el juego del calamar cámbito de dama stranger things es education mine hunter y otras muchas que hoy se ha dado a conocer que ha perdido suscriptores por primera vez en 10 años y durante los próximos minutos os voy a detallar un poquito más esta noticia y voy a hablaros también pues de algunas cosas que quiere hacer netflix para intentar recuperar usuarios o monetizar mejor la plataforma y también algunos de los problemas que creo que tiene como un catálogo de series que a veces no tienen la calidad esperada por un servicio de este calibre pero bueno no me detengo más y venga voy al lío y voy a contaros qué ha pasado con netflix porque ha perdido 200.000 suscriptores y lo que ha pasado en bolsa las reacciones y todos los detalles bueno la noticia se dio a conocer durante esta madrugada cuando los responsables del servicio de streaming netflix en su última reunión con las accionistas anunciaron que han perdido más de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre del 2022 y esperan perder otros 2 millones de abonados en el segundo trimestre netflix justifica esta caída en el número de suscriptores a varios factores como la aparición de nuevos competidores como disney o apple u otros servicios de streaming que están surgiendo ahora mismo además de que también ha recordado que suspendió sus servicios con rusia por el tema de toda la polémica con la invasión de ucrania y demás con la pérdida de 700.000 abonados de ese país de hecho aseguran que el balance este trimestre habría sido diferente con 500.000 nuevos suscriptores si no se hubieran cancelado las operaciones en rusia aún así como veis sale un déficit de 200.000 suscripciones y el incremento es mucho menor hubiera sido mucho menor del esperado por netflix para este primer trimestre porque habían pronosticado 2 con 5 millones de adiciones netas en el primer trimestre del 2022 aún así netflix no preveía un golpe tan duro más si tenemos en cuenta que a finales de 2021 tenían 221 millones de suscriptores en todo el mundo otro de los factores responsables de la pérdida de usuarios para netflix que evidentemente se justifica con responsabilidades de fuera y no internas de la compañía son las contraseñas compartidas con netflix asegurando que más de 100 millones de usuarios o de cuentas comparten contraseñas algo que la compañía que algo que netflix quiere evitar y quiere aplicar medidas para que la gente deje de compartir sus contraseñas y deje de tener cuentas compartidas algo que al menos para mí va a provocar que si se dejan de poder compartir cuentas en netflix pues haya mucha gente que abandone la plataforma y yo creo que van a acabar perdiendo más usuarios si atacan mucho por esta vía pero aparte de estos motivos que esgrime netflix para justificar esta pérdida de usuarios y que yo creo que mayor o menor medida tienen sentido y se los puedo comprar de forma argumental evidentemente sí que hay otros que la compañía nos señala y que creo que habría que poner la lupa sobre ellos comenzando por el catálogo de netflix en el que como os dije antes hay grandes series como the witcher's education house of cars y otras series que merecen muchísimo la pena pero esto se contrasta también con un catálogo de series originales que tampoco llegan a tener un buen nivel y que no tienen demasiada calidad media en netflix nos hemos encontrado despropósitos como chelsea doce marco polo o richie rich así como entre reja y reja que es la serie peor valorada de la historia de netflix con un 0% aprobados por parte de la crítica y también películas como el thriller erótico 365 días que demostró y ejemplificó el desprecio de la crítica y los espectadores por la calidad de esta película son estas caídas en calidad de algunas de las producciones lo que yo creo que es uno de los principales responsables de que la gente deje de suscribirse a netflix evidentemente también hay otros factores que están bastante unidos que son el alto precio de netflix que ha subido de precio unas cuantas veces durante los últimos años algo que unido a la gran inflación que estamos viviendo estos últimos meses y a la crisis económica que se viene en ciernes pues está haciendo que los hogares evidentemente intenten recortar gastos y una de las primeras cosas que se intentan quitar pues son estos servicios de streaming sobre todo si el catálogo no es demasiado bueno o no recibe buen contenido de forma habitual precisamente para dar a los usuarios un contenido más asequible para que se lo puedan permitir todos los hogares netflix está estudiando lanzar una suscripción con anuncios que sea más barata que la habitual la compañía espera concretar su estrategia de servicios de streaming con publicidad durante el próximo año o dos siguiendo una estela como varios de los competidores de netflix a nivel mundial que ofrecen planes más baratos con publicidad incluidos hulu hbo max y paramount plus en territorios como eeuu además disney anunció sus propios planes lanzar una suscripción a disney plus con publicidad que sea más barata a finales de 2022 porque este modelo de negocio que permita ahorrarnos un poco de dinero a cambio de ver algo de publicidad por ejemplo antes de ver una serie antes de ver una película y quizás a mitad de cada capítulo a mitad de cada peli pues podría asentarse en el futuro tanto en netflix como en otros servicios de streaming y por último qué consecuencias ha tenido este anuncio de netflix de que ha perdido suscriptores por primera vez en diez años pues el golpe en los mercados de cotización no se ha hecho esperar y las acciones de netflix cerraron ayer martes a 348 con 42 dólares por acción cayendo más del 22 por ciento después del anuncio de la pérdida de suscriptores el primer trimestre y siendo uno de los primeros indicativos de que las cosas no van a ir bien en el futuro las proyecciones de pérdidas más profundas en el segundo trimestre han hecho temblar a los accionistas e inversores del servicio para que os hagáis una idea el pasado 17 de noviembre las acciones de netflix alcanzaron su máximo histórico 691 dólares por acción demostrando la solidez de la plataforma ahora mientras hacía este vídeo con la bolsa de eeuu abierta netflix sigue cayendo en picado con una caída del 34 con 94 por ciento hoy situando la acción en un valor de 225 con 92 dólares en el momento que estamos grabando esto y es una tendencia que va a seguir a la baja al menos durante los próximos días por las malas noticias que llegan acompañada de esta caída de suscriptores de netflix esto es todo por el vídeo de hoy amigos de vandal quiero que en los comentarios me pongáis y nos pongáis que os parece netflix que os parece el servicio vuestras series favoritas también si os sorprende o no que hayan perdido usuarios porque creéis que los han perdido y bueno en general vuestra opinión sobre netflix y sobre esta noticia un saludo a todos amigos de vandal chao chao y